El viejo puente del río y la alameda, déjame que te cuente, dime ya, déjame que te diga la gloria, en el sueño que evoca la memoria. El viejo puente del río y la alameda, hazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba a flor de la canela, derramaba risura y a su paso dejaba aromas de pintura que en el que yo llevaba del puente a la alameda, menudo pierda, lleva por la mereda y se encece al ritmo de su cadera, recogía la brisa, la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la alameda. Tiene un río y la alameda que te diga morena y pensamiento, a ver si así despieras al sueño del sueño que te diga morena y pensamiento. Aspirar de la lisura queda la flor de canela Adornada con jazmines matizando tu hermosura Calzón verá de nuevo el puente, llega la gran alameda El río acompasará su paso por la vereda Y recuerda que Aspirarse y el pelo y rosas en la cara La rosa caminaba la flor de la canela Le llamaba la lisura y a su paso dejaba Aromas de lisura que en el pecho quemaba Después de alameda el humo que le lleva a foca Que de la que se excelencia al ritmo de sus carreras Recogía la brisa de la brisa del río Y al viento la lanzaba el puente alameda Gracias, mi linda Después voy por ti entonces Venga, ¿cómo dice ahí? Dame el re mayor ¿Re mayor? ¡Qué manera de quererte! ¡Qué manera! ¡Qué manera de quererte! ¡Qué manera! ¿Dónde podremos cantar si no es tu risa?